¿Qué pasa, Andrea? ¿Algún problema o qué? No, no, chica, que es que he oído un video. Esto es Andrea. Bueno, chicos, a mi grupo nos toca ganar a nuestros juegos y a nuestros juegos se llaman el último superviviente. Ahora cuando lo habéis explicado, vais a reconocer que es un juego muy parecido a un videojuego de la solida, que es el fornite, entonces para que más o menos sepáis la mecánica de cómo va, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuatro equipos, vamos a ir con los tréboles, picas, como hemos estado trabajando últimamente, y por el tanto hoy tenemos diferentes materiales que van a ser las balas, van a ser balones de goma pumas, van a limpiarlas, y van a ver también las balinas. ¿Cómo funciona? No hay ningún equipo, ningún jugador que se quede eliminado para que así siga jugando todo el tiempo, sino que cuando a un equipo le den todos, cuando a todos supuestamente estén muertos porque le han dado con algún arma, pierden una vida. El equipo que llegue con más vida de todos es que gana, ¿vale? ¿Entendéis eso? Mira, tenemos las colchonetas que nos sirven para protegernos como escudos, los petos que si los llevamos puestos y nos dan, es como si tuviéramos un escudo, nos los quitamos y los dejamos en el suelo, ¿vale? No estaríamos muertos. Si nos dan sus petos, tenemos que ir yendo a gata hasta nuestra base. Nuestra base la vamos a formar con cuatro ponos. Cada equipo va a tener cuatro ponos. Lo va a tener que montar donde quiera. Entonces, vamos gateando a nuestra base, y viene un compañero, tiene que venir un compañero y hacer ejercicio físico. Ya sea flexiones, ya sea burpees, ya sea sentadillas, eso ya lo cambiamos con el tiempo, ¿vale? Es decir, vamos a trabajar con esa sentadilla y estaría el compañero nuevo vivo. Tienes que estar atentos porque no se puede estar fuera del espacio. El espacio se va a ir cerrando. Ahí está, el espacio se va a ir cerrando más pequeño. Los aros sirven para venir como... Si te están persiguiendo. Todo está dentro de ahí, 10 segundos. No me pueden dar. De esto ya no me pueden dar durante 10 segundos. Igual que en la base, en la base durante 15 segundos no me pueden dar. ¿Y cuándo vamos con vosotras recorrer cuando estamos muertos? No, el que está muerto, el compañero de equipo tiene que revivirlo. Vale, y rápidamente, una cosa sobre el póster. Rápido, mirad. Conseguí una participación activa. Ahí eso no me gusta como lo tenéis, aunque la idea es buena, pero... Concretar en qué cosa motor es lo que hay. Luego, tratar de ser la última persona, no. Sino que el consigue la victoria, el que sea la última persona. Ponerlo bien con un verbo, pero eso no. Los gráficos están bien. Aquí deberíais de haber puesto algo más, no sé qué. Pero desde luego lo que es de premio es el nombre. Primero, aquel logo ese con el último superviviente sobra. Pero aquello de la izquierda, os le ponéis contraste o no hay quien lo vea. Ah, vale, vale. Gracias porque pensé que mi vista puede ver con rayos X. De acuerdo, de acuerdo. De aquí se ve. De aquí se ve. ¿Eh? Esto no es HD, ¿no? Esto no es HD, ¿no? Esto no es HD. Vamos a poner tres dimensiones así. Vamos. A ver, por los reprimidos por los grupos que somos. Mi grupo puede matar por el que no es HD. Claro. Los... Estimados aquí sobraos. ¿Qué? Dale como le está el tiempo. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya, ya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!